¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya empezó a fallarme ahora sí en lo que es los teléfonos Huawei Ahí estoy probando con TikTok y después de estarlo usando un ratito, de estar viendo varias cosas Se cierra la aplicación, estoy en un teléfono Huawei Este teléfono no tiene instalada la aplicación de WebView y se cierra así sin más ni nada Ya se empezó a cerrar hoy, no, ayer no me fallaba, hoy Bueno aquí es simplemente estar viendo TikTok o Messenger o lo que sea y la aplicación se cierra Este problema es grave dependiendo la cantidad de memoria RAM y todo este tipo de cosas que llegue a tener tu teléfono O sea si es un teléfono de gama baja y tiene este problema se va a estar cerrando, no te va a dejar abrir las cosas Y esto está pasando con este teléfono Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que yo les había comentado primeramente la aplicación de WebView del sistema Android para todos Para todos, esto es general, vayan y los que puedan actualizar la aplicación, adelante actualicemosla Los que no les permita y que les aparezca así como a mí que la aplicación está desactivada Fíjense aquí me aparece, sí WebView nada más para generalizar Para que vean que aquí hasta arriba aparece desactivada, vale, ahí está Si yo voy a lo que son la cajonera de aplicaciones, aquí en mi apartado de aplicaciones Voy y busco lo que es esta app Simplemente le doy aquí en buscar y le voy a poner aquí simplemente WebView No me aparece, vale, no aparece la aplicación O sea simplemente no existe, no la tengo instalada ¿Por qué? Porque como les había comentado Huawei no actúa con los servicios de Alcien Ya con los servicios de la Play Store, con los servicios de Google Entonces ¿Qué es lo que yo recomiendo para poder resolver este problema ya en este momento? Nos vamos a ir a lo que es la Play Store y vamos a irnos a lo que es la aplicación de Chrome Vamos a buscar Chrome y como te das cuenta Chrome me pide una actualización ¿Vale? Este es el paso número uno, este es para todos los que no les aparece O no tengan activado lo que es WebView, vale Para lo otro les dejo el video que acabo subida hace un rato Que está aquí en la descripción de este video Simplemente le vamos a dar aquí en ese actualizar, vale Vamos a descargarnos esta actualización para que no tengamos ningún problema Y verifiquemos que se instale la aplicación y que no tengamos ningún problema Para todos los que están instalando lo que es la aplicación de WebView Y se queda ahí como en ese circulito de que se está instalando y nunca se instala Porque ha pasado en algunos comentarios que he visto que algunos han estado pasando Lo que tienen que hacer es primero verifiquen que tengan Google Chrome actualizado Y después van y actualizan lo que son los del WebView Entonces aquí ya está, ya está actualizado, ya tengo el Chrome sin ningún problema Le voy a dar en abrir, ahí me va a aparecer la página de inicio de Google Y listo, vale, yo ya no tengo mayor problema Entonces esto es una parte, vale, con lo cual te vas a solucionar este problema El número 2 viene con lo siguiente Te vas a ir aquí a ajustes y vas a verificar que tengas la última actualización de tu sistema Android Vale, nos vamos a ir aquí a sistema En este caso a mí me parece que me hace falta una actualización del software Entonces yo lo que tengo que hacer es instalar esta actualización Simplemente le voy a picar ahí, le voy a decir que lo instalo en este momento Y con esto se va a solucionar el problema, vale Son dos momentos, entonces recuerda Lo primero que tienes que hacer es irte a verificar que el WebView lo tengas activado Entonces ya que checaste que el WebView está activado o que lo puedes actualizar o no O sea, si es un tema del WebView simplemente con eso se va a solucionar Si lo tienes desactivado o no funciona o usas Huawei o usas cualquier otro Pero no te permite instalar lo que es el WebView Entonces vamos a actualizar lo que es Google Chrome Este navegador Si ya actualizaste Google Chrome y entonces sigues teniendo problemas La tercera opción, o sea la última opción es verificar que tengamos las últimas actualizaciones En nuestro sistema de Android, vale Porque ese también es un problema por ahí recurrente, vale Para todos los teléfonos Entonces son estas tres opciones que tienes que verificar Para que no tengas ningún problema Que es lo que le está pasando ya a todo mundo Todas las marcas, todos los teléfonos En el anterior video dimos la solución general Esta es la solución particular para algunos casos Algunos dispositivos Alcatel, Moto G, Huawei, etc. Para que ustedes lo puedan actualizar, vale amigos Espero que les funcione muchísimo este tutorial, este consejo No olvides comentar, puntuar Comenta aquí abajo cuáles son los problemas que te siguen Pero comenta el modelo de tu teléfono Para que podamos saber cómo buscarle y por dónde darle, vale Entonces aquí yo ya con esta actualización del Chrome No me tiene que dar ningún problema Yo ahorita voy a verificar Ahí me falta una actualización del sistema Simplemente voy a actualizarlo Se va a reiniciar Yo creo que les recomiendo después de hacer cualquier actualización Le pican en reiniciar al teléfono Se reinicia, se refresca toda la RAM Todo, todo, todo Y vuelve a iniciar el teléfono Y entonces ya ahora sí empezamos a utilizarlo, vale Lo que no les recomiendo es reinstalarlo O restaurarlo de fábrica Eso definitivamente no se los recomiendo Por ahí les comenté a algunos en la página Les dije que no era recomendable reinstalarlo de fábrica Porque al final cuando lo pases de fábrica Te va a pedir que actualices tu sistema Android Entonces aunque lo restaures Te va a pedir que llegues al punto de la última actualización Donde está pasando este problema Entonces ir al pasado no va a solucionar el problema Vale amigos Nos vemos en un siguiente video Comenten y esperemos que esto se solucione Espero subir este video el día de hoy Si es que me da tiempo Y pues nada Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!